Con esta bella postal, el sol cayendo en el autódromo de los hermanos Rodríguez, nos vamos con la carrera de la Fórmula Panam en su décima fecha, pero de esta categoría es la penúltima etapa, ya que todavía van a tener la gran final en este mismo escenario, pero en el mes de diciembre, la Fórmula Panam con David Martínez, el poleman de la categoría, 41 segundos, .909 milésimas, seguido de Hugo Rangel, Juan Cantú, Eduardo López, Sergio Martínez, Manuel Cabrera, Diego Ramírez, Vicente Aguilar, Everardo Fonseca, Rodrigo Treviño, Federico Treviño y Eric Rivera, serían los pilotos clasificados en esta categoría, una carrera muy complicada para todos los pilotos, principalmente también para los oficiales de pista y la dirección de carrera. Teníamos este fuerte golpe debido a que el motor del piloto Eric Rivera se rompió, llegaban más pilotos a esa curva, la curva número 1, afortunadamente se encontraban esas barreras de protección de la Fórmula 1 que nosotros el año pasado lo comentamos principalmente con Pepe Picasso, el coordinador de las motos, ya que esa zona era muy complicada, sobre todo para los pilotos de las motos, y bueno, atinadamente para este año, para esta carrera, pusieron esas barreras y bueno, los pilotos de la Fórmula Panam salieron ilesos, los pilotos involucrados fueron Hugo Rangel, Eduardo López, Juan Cantú, David Martínez, Sergio Martínez, Vicente Aguilar y Diego Ramírez, Everardo Fonseca también y bueno, por supuesto, Eric Rivera que fue el piloto que reventó el motor, dejó mucho aceite y bueno, ahí esta situación muy muy complicada, con ello la carrera fue finalizada bajo bandera roja, Manuel Carrera después de ocho vueltas se llevó el triunfo, seguido de Rodrigo Treviño y de Federico Treviño.